Mira un poco Pelu, ay, 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 a ver, yo pico no me salvo, Facebook, ayer tipo 12 de la noche, yo a esa hora estoy despierto y encuentro, estoy en redes sociales y me sale el Facebook de Freddy Valenzuela, Freddy Valenzuela está con Micaela Morales, Ah, está con Micaela, dije yo, pero Leo más abajo está en una relación con Micaela Morales. ¿Y quién es Micaela? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿De dónde es? Y bueno, como las relaciones modernas, lo conocimos por redes sociales. ¿Es serio? Sí. ¿Por Facebook? Por Facebook. ¿Ella que dio me gusta o cómo es? No recuerdo eso. No hace tanto. ¿Cómo empezaron a hablar? ¿Cómo fue? Y nada, por las redes sociales, una opinión en una de algún posteo, no recuerdo bien, sinceramente digo, no recuerdo bien. Mira, Micaela, mal, mal, ya si ya no recuerda ni siquiera cuál fue el comentario. Es que ustedes me ponen nervioso, ¿qué quieren que haga? Micaela. Bueno, ¿después? Y nada, empezamos a entrar en contacto, charlamos. ¿Hasta dónde el contacto, por ejemplo? Nos encontramos, por favor, no voy a hablar de mi vida privada, señora, por favor. Se encontraron, ¿cuál fue el primer encuentro? ¿Qué le invitaste? Nos fuimos a cenar, el Día de la Amistad. ¿Qué cenar? ¿Un lomito o Blacaño? No. No. Ah, igual amo los lomitos, yo quiero mi cumpleaños, el carrito de lomito, por favor, te lo pido. Bueno, nos fuimos a cenar a un lugar en el centro de Asunción. Sí. Empezamos a salir, a hablar, después ahí ya nos fuimos frecuentando más. ¿Qué te pareció al verla esa primera vez? ¿Era lo que esperabas? Hermosa, hermosa. Ah. Hermosa, hermosa, atenta, intelectualmente muy desafiante, con una velocidad mental de la gran siete, rapidísima mentalmente. Y sabía, por supuesto, que ahora de la tele y todo eso. Sí, sabía. Aparte de eso, no te aburrís con ella charlando, hablas 450 mil horas y... Y contigo tampoco, porque vamos a un charlatel. Y esa es la cuestión, me rebate, todo lo que yo digo me rebate. Ah, eso está bueno, está bien. Así que, y bueno, y eso. Y eso no más, el ángel no más. No, por supuesto, hay un montón de cosas también, ¿verdad? El primer piquito fue esa noche o se hace esperar eso. Se hizo esperar un poquito. Me parece bien. Muy hizo esperar un poquito. Me parece bien. Dime que no, luego dice Arcona, tu amigo. Dime que no. No, pero ella fue la que me besó a mí, no fui yo. Freddy, yo no te creo. Freddy, por favor. Apaguen las luces, vamos. Bueno, está bien. ¿Y entonces vos le ves futuro o es un presente y se vive el presente y nada más? No, vamos a ver, estamos construyendo. ¿Es soltera? Decidimos dar el paso. ¿Es soltera, tiene hijos? Tiene hijos, tiene dos hijos. También saludos a ellos. Ah, ya le conocí ya los hijos. Ya los conozco a los hijos. ¿Y tu hijo le conocen a él? También ya le conocen. ¡Epa! ¿Los míos, los tuyos y los nuestros? ¿Pero va a haber? Sí, yo creo que sí. Vamos a ir viendo con el tiempo, vamos a paso por paso. Los nuestros va a haber. Me parece todo muy rápido. Sí, vamos paso por paso. Que paso por paso. Pero mira que... Paso muy grande, Freddy. Mostra otra vez la foto de ella. De Micaela. Micaela Morales. Muy sexy, linda. Pero mira lo que es esa foto. Sí. Producidísima, eh. ¿Escuchas? Ah, y esa música en Chile. ¿Será que está viendo Micaela? Lo más probable es que sí. Bueno. Bueno, entonces, primer plano marcio, si está viendo Micaela. Decile algo. En este momento, declarate nuevamente a Micaela con esta música de Ricardo Montanet. Saludos, mi amor, te quiero mucho. No, no, no. ¿Cómo? Me pusieron todo nervioso. ¿Cómo me saludo, mi amor? Te quiero mucho. Pero qué floja de edad. No, algo más, Marcio. Cerra de plano. Era esposible. Pues no hace ni falta. Se le va a ver la pelada. Esto ya es un ensañamiento. Quiero salir corriendo. Dale, Marcio. No pensé que iba a ser tan difícil esto. Marcio, saca el zócalo. Saca el zócalo y que se lo vea bien. Bueno, Mica, desde que te conozco, empezaron a revolotear nuevamente las maripositas dentro mío. ¿Dónde? ¿La mariposa? ¿Me dejas hablar? ¿Me dejaste de hablar, señora? Es cierto, es cierto. Perdón, pero dale, dale. Bueno, empezaron a revolotear nuevamente cosas dentro mío. Me ilusioné, me enamoré. Y bueno, aquí estamos. Así que, cariños, besos. Y nos vemos en un rato. ¿A dónde van a ir? ¿Qué te importa? Muchas preguntas. Qué difícil con ustedes los periodistas, ¿no? Ay, Mica. Mira, próximamente acá. Mica te invierte, pero si vas a otro programa, Mica, cortamos. Corto mano, corto fierro, que te vayas al infierno.